Hemos superado estas primeras semanas. No nos asustan las siguientes. Estamos juntos. Estamos juntas. Hemos trazado una misma dirección. Nuestro centro es sus edificios, sus aulas, sus mesas y sillas, sus pizarras, sus canchas, sus libros, sus ordenadores. Sí, todo eso es nuestro centro y mucho más. Pero por ahora yo me quedo en casa. A través de la red hemos ido tejiendo estos días de confinamiento otras formas de seguir caminando, de seguir avanzando, de seguir aprendiendo y creciendo. Hemos llevado nuestro centro a sus casas de lunes a viernes de 8 a 2 con la plataforma educativa virtual de Díaz ADG. Queremos seguir enseñando y no habrá virus que pueda con ello. Hemos conseguido seguir viéndonos en clase con el profesorado, presentando nuestros trabajos, debatiendo sobre un tema, riéndonos de las gracias del bebé de la profe que se cuela en la videoconferencia, preguntando dudas en el chat, aprovechando el recreo virtual para charlar. Y los pocos que aún no han podido conectarse con nosotros lo harán muy pronto porque hemos decidido que nadie se va a quedar atrás. El equipo directivo está liderando y coordinando este tránsito de lo presencial a lo virtual para que todos y todas nos sintamos más tranquilos y seguros ante las incertidumbres educativas que nos rodean. Nuestros profesores y profesoras están día a día trabajando para que nos adaptemos lo más rápido posible a las nuevas circunstancias y sigamos apostando por el conocimiento como la mejor defensa ante los miedos y la incertidumbre. Todos y todas juntas haremos que la comunidad educativa de Lieja deje afronte este reto con éxito. Gracias por participar en el reto.